Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por favor, los que estén ahí parados, si se quieren sentar, ir acomodándose un poquitito. Hay sillas libres y bueno, estamos para dar comienzo acá a la charla. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos por estar presentes acá. Les agradezco a Mario Lozano, el rector de la universidad, y a Jonathan Confino también por haber venido y por venir a instruirnos en esta temática que está tan en la boca de todos en estos días. Desde la obra social lo que buscamos es generar espacios donde podamos prevenir, generar prevención y también generar promoción de salud. Esto iría por el lado de la prevención también, o sea, nos gustaría generar un ambiente donde todos sepamos cómo poder prevenir estas enfermedades, cómo poder prevenir y hacer que vayan desapareciendo de a poco, que baje un poco la cantidad de infectados que hay, que la verdad que cada año es mayor. Así que bueno, espero que la disfruten y que nos informemos entre todos. Lo que voy a hacer ahora, bueno, en un primer momento va a ser presentarlos. A mi izquierda tengo al doctor Jonathan Confino. Jonathan es médico y magíster en efectividad clínica del 2012 de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló múltiples capacitaciones en lo que es salud pública, especialmente en lo que es el control del tabaco y en enfermedades no transmisibles. También desarrolló múltiples capacitaciones en lo que es salud pública, en desarrollo y publicación de múltiples artículos científicos, boletines, encuestas poblacionales y libros, entre otras cosas. Coordinó los programas nacionales de control del tabaco, Argentina Saludable y fue director nacional de prevención de enfermedades y riesgos del Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente es investigador externo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de CEDES. A mi derecha Mario Lozano, bueno, rector de la universidad, doctor de ciencias bioquímicas, es casado y tiene cuatro hijos. Es profesor titular de bioquímica en la universidad, investigador adjunto del CONICET. Es docente universitario desde hace ya 27 años y es director de proyectos científicos en biología molecular, de virus emergentes y biotecnología. Ha realizado 36 publicaciones científicas, 124 presentaciones en congresos científicos, autor de un libro de divulgación científica y de cuatro artículos de divulgación también. Dirigió siete tesis de doctorado y una tesis de maestría. Bueno, esperemos que sigamos por este camino de la prevención y la promoción de la salud y muchas gracias a todos por estar presentes. Los dejo con Jonathan. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La idea un poco de la charla era discutir lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la peor epidemia de dengue que tenemos en la Argentina, digamos, de nuestra historia. La peor había sido en 2009, digamos, en términos del impacto y la cantidad de personas afectadas. Y ahora estamos en una situación aún peor, digamos, donde tenemos el doble, 2.5 veces más enfermos de dengue que la epidemia anterior. Y claramente, digamos, por la conjuntura también mediática y política que estamos atravesando, no es algo de lo que se esté hablando, por lo menos en mi opinión, lo suficiente. Por eso celebro mucho y principalmente les agradezco a Cristian y a Mario la invitación para charlar este tema y hacer una charla justamente con la comunidad. Me parece que desde el involucramiento de la comunidad en los temas de salud, es de la manera que vamos a empezar a consolidar el derecho a la salud. ¿No se escucha así? Decía, me parece que desde el involucramiento de la comunidad como tal en los temas de salud, es la manera que nosotros vamos a garantizar el derecho a la salud y también un primer paso para exigirle a quienes tienen que cuidarnos en un punto, digamos, estados nacionales, provinciales, municipales, hacerse cargo de estas cuestiones. Para ir arrancando, digamos, nosotros en general abordamos esas tres enfermedades, digamos, que estamos viviendo hoy, que es el dengue, es el zika y es el chikungunya. El dengue es una enfermedad viral, que en algunos casos puede llevar a la muerte. Se transmite por un mosquito que muchos lo debemos conocer por las publicidades que se la es a el chikungunya. Y es un mosquito que se reproduce en aguas estancadas. O sea, un agua quieta, que puede ser la pileta de nuestras casas, puede ser una tapita, puede ser un balde, puede ser un florero, después vamos a ir revisando algunos reservorios de los huevos del mosquito. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber es que es un mosquito que se cría en nuestras casas. No es un mosquito que se cría en la ribera, que se cría en los pantanos, o que se cría en misiones, en formados, sino que se cría en el fondo de nuestras casas. Este mismo mosquito es el mosquito que transmite las otras 12 enfermedades. El zika, ahora vamos a repasar algunos síntomas, y la fiebre chikungunya. Por lo cual, si nosotros somos eficientes en el control del mosquito, que nosotros en salud pública lo llamamos vector, porque es justamente el que transporta las 13 enfermedades, vamos a estar haciendo mucho por las 13 enfermedades al mismo tiempo. Como decíamos, el dengue es una enfermedad que se transmite a través del mosquito. El mosquito pica a una persona enferma, y después cuando pica a otra persona que no tiene la enfermedad, la contagia. No es una enfermedad que se contagie de persona a persona, no hay ningún problema de charlar, de abrazarnos, de nada, con una persona que tiene dengue. Y a su vez, ese mismo mosquito tiene la capacidad, que cuando está infectado pone huevos que tienen el virus adentro. Entonces, esos huevos, cuando después se convierten en mosquitos adultos, también tienen la capacidad de contagiar la enfermedad. Cuando empezamos a ver cuáles son los síntomas del dengue, vamos a ver que tienen muchas similitudes con los síntomas del zika, del chikungunya, que son enfermedades febriles, que nos dan mucha fiebre, más de 39, 40 grados. Todas están caracterizadas por dolores musculares. De hecho, en muchos países de Centroamérica, al dengue le asaban fiebre quebrantahuesos. Uno no puede estar prácticamente derecho del dolor articular que tiene. Después vamos a ver que fiebre chikungunya, la palabra chikungunya quiere decir estar doblado, o sea, estar como todo doblado por los dolores articulares que tienen. Y el zika da sintomatologías parecidas. Que más allá, digamos, de tener una característica de la enfermedad, es bastante inespecífico. O sea, es un cuadro febril con dolores articulares. Todos cuando tenemos fiebre nos duelen los huesos, nos duelen el cuerpo, por lo cual a veces es bastante difícil identificar por la clínica que se trata de dengue. Pero es muy importante que en el marco de una epidemia de dengue, como está sufriendo nuestro país, y particularmente como también le está tocando atravesar a nuestro municipio, a nuestra ciudad, no vaya a ser cosa que este cuadro febril que podríamos haber tenido resulte hoy en día dengue por el contexto sanitario que tenemos. Esa es la precaución que hay que tener. Y después el resto se lo dejamos al personal de salud. Que nos harán estudios, nos sacaran sangre, identificarán si es dengue, si es zika, si es chikungunya, o es una gripe. Pero es muy importante que en este marco de epidemia sepamos que un cuadro febril con dolores articulares podría llegar a ser dengue, que no hay que automedicar, si hay que consultar rápidamente. Cuando analizamos la fiebre de chikungunya, vemos características similares. Es una enfermedad que la clínica es un poco más leve, que tiene secuelas, a diferencia del dengue, lo que se da en la chikungunya son muchas secuelas, o sea, da mucho articular y artrosis con el correr del tiempo, por lo cual hoy está pasando que en países que han tenido epidemias muy grandes de chikungunya, como República Dominicana, hoy están teniendo muchísimas consultas por discapacidad que van quedando como fruto, digamos, de los cuadros agudos del chikungunya. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, como tampoco existe un tratamiento específico para el dengue, ni tampoco existe un tratamiento específico para el zika. Estas son enfermedades que se tratan con sostén clínico, se da hidratación, se baja la piedra y se van solas. Como la mayoría de las enfermedades que se curan solos, simplemente el personal de salud lo que tiene que hacer es acompañar las eventuales complicaciones. Y puntualmente la gran preocupación que hoy está pasando con el tema del zika, ahora vamos a ver algunos números de modo sintético, digamos, para no aburrirlos. El zika no es un gran problema sanitario hoy en día en la Argentina, si nos referimos a la cantidad de casos. Hay un caso de zika autóctono en la ciudad de Córdoba y hay unos 15 casos, 20 importados. Pero lo que se empezó a estudiar, digamos, esto se publicó hace muy poco en una de las revistas más importantes de divulgación científica de la salud, de medicina, que el zika se asociaba a malformaciones congénitas irreversibles. Entonces una mujer embarazada que se contagia de esta enfermedad puede tener microcefalia y eso quiere decir que el bebé nace con un cráneo y un cerebro más pequeño, que eso es irreversible. Esto, esta asociación, digamos, entre la picadora o un mosquito, una transmisión de una enfermedad viral con una malformación congénita irreversible, habla de que estamos frente a una situación de extrema gravedad. Que hoy por hoy nos podemos quedar un poco tranquilos porque decimos, bueno, tenemos un caso en Argentina, pero sabemos que ya se notificaron casi mil casos de microcefalia congénita por zika en el norte de Brasil. Ya están habiendo casos de zika en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Hay casos de zika en Paraguay. Por lo cual esto es algo que en algún momento va a llegar a la Argentina. Tenemos que saber bien de qué se trata y estar preparados para prevenirlo y para detectarlo. A punto tal de que dentro de las recomendaciones de los ministerios de salud, digamos, nacionales y de muchos países, se les recomienda a las embarazadas, principalmente en el primer trimestre de gestación, que no viajen al norte de Brasil o a los lugares donde hay circulación viral. Porque se contagia zika y probablemente estemos frente a un problema muy grave. Como decíamos al principio, digamos, repasamos recién un poco lo que es la clínica y para entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando en cuanto al mosquito. El mosquito, el Aedes, es un mosquito que se reproduce y vuela, en general vive, en lugares donde hay más de 16, 18 grados, digamos, porque es la temperatura donde se reproduce, pone los huevos, se contagia. Y nosotros ya sabíamos, digamos, de la cantidad, mejor dicho, sobre la magnitud de la epidemia que se nos venía encima, porque fue un tema que esto lo vinimos trabajando durante todo el año pasado desde el Ministerio de Salud, porque por un lado ya veíamos la cantidad de mosquitos y la cantidad de escasos que había en los países limítrofes. Nosotros para trabajar estos temas siempre estamos en mucha coordinación con el Sistema Meteorológico Nacional y con los reportes de muchos otros países, porque también tenemos una manera de estratificar la probabilidad de que existan mosquitos en las distintas ciudades. Y eso nos da un mapa de riesgo, es un poco lo que se intenta ver acá, donde en general el máximo riesgo está dado por las máximas temperaturas, principalmente en las zonas del NEA y del NOA. Y además, en este verano puntualmente, nuestro país y la región está atravesando lo que es la epidemia del Niño, que es un fenómeno meteorológico, no sé si se habrán escuchado, que se caracteriza por mayores precipitaciones y mayores temperaturas. Entonces, durante todo el verano lo que fue pasando es que llovió mucho, se acumuló agua en muchos lugares donde se podía acumular agua, las temperaturas fueron y siguen siendo, digamos, más allá de estar en otoño, todavía altas, entonces todavía los mosquitos se están dando vueltas. Tenemos cada vez más casos de dengue y es un poco la situación actual de por qué estamos en una epidemia donde está prácticamente llegando a su pico máximo en estos momentos, después de tres o cuatro meses de condiciones climáticas por un lado y quizás algunas deficiencias que después podemos charlar en cuanto al abordaje de la epidemia por el otro. Como decíamos recién, el mosquito se cría en nuestras casas, no tenemos que pensar que es un mosquito especial, que se cría en barrios humildes, que se cría en la ribera, en los arrozos, también, pero se cría en todos lados. De hecho, hoy en Quilmes hay más de 400 casos notificados de dengue, de los cuales la mayoría de estos casos están notificados en Quilmes Centro. Hay en todos lados, hay en La Ribera, hay en Espeleta, hay en La Florida, tenemos en Bernal Oeste, acá, en todos lados, pero también en los lugares céntricos, digamos, por lo cual tenemos que sacarnos el prejuicio de, en mi casa no se va a criar porque yo soy muy ordenado y porque limpio siempre, sino que lo único que necesita el mosquito es tener un lugar donde poder acumular agua. Uno puede tener un florero muy lindo que esté ornamentando un ambiente, bueno, ahí seguramente pueden haber huevos del mosquito. Por eso, uno de los mensajes, me parece que nos podríamos llevar de la charla de hoy, tiene que ver con la prevención. Es mucho lo que nosotros podemos hacer para prevenir desde las acciones cotidianas en nuestra casa. Identificar los lugares donde se puedan acumular agua, por más pequeños que sea, por eso una tapita de gaseosa o de agua o puede ser una pelota, una botella, lo que sea. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es tirar las cosas que no nos sirvan, dar vuelta los elementos, por ejemplo, baldes, palanganas, que son cosas que uno utiliza de manera cotidiana, pero los puede dar vueltas para que no se acumule agua y desmalezar o cortar el pasto, digamos, en los lugares donde uno tiene ese tipo de posibilidad. Esto es un poco lo que comenté recién, digamos, hay muchas de las cosas que nosotros podemos hacer y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, digamos, es imperioso en el marco de la epidemia y imperioso también cuando discutimos salud pública que nosotros como ciudadanos, como sujetos de derechos, nos involucremos en el cuidado de nuestra salud. Y por otro lado, me parece importante el tema de prevenir picaduras, digamos, por un lado tenemos que prevenir y evitar que se sigan reproduciendo los mosquitos, pero por otro lado también es importante que evitemos que estos mosquitos nos piquen. ¿Cómo lo hacemos? Con insecticidas. O cualquier marca, los repelentes comunes son importantes y después las medidas físicas, ¿sí? Utilicemos mosquiteros, utilicemos ropa en la medida de lo posible de manga larga y demás. Cuando nosotros hablamos de las tareas de prevención siempre nos tenemos que focalizar en aquellos recipientes que acumulen agua y eso es lo que se llama descacharreo. O sea, prestarle mucha atención a cualquier recipiente que pueda acumular agua. Acá vemos mil ejemplos, de cubeteras hasta cubiertas, hasta el tanque de agua que no tenga la tapa, digamos, cualquier lugar que acumule agua. Y es muy importante que nosotros, principalmente, por un lado en nuestras casas, pero principalmente cuando hacemos abordajes territoriales de prevención, que podamos diferenciarlo con el deschatarreo. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos que pretender en este momento de la epidemia hacer operativos o hacer acciones que tengan como objetivo principal eliminar objetos que no acumulen agua. ¿Sí? Acá vemos, de hecho, algunas fotos muy características donde en operativos vemos las camionetas llenas de colchones, llenos de sillas, de cosas que claramente no eran el objeto principal de recolección, si se quiere. En cuanto a lo que es el dengue, digamos, en la Argentina, voy a contarles un par de números, digamos, como para ir terminando. Hay más de 32.000 casos en la Argentina, les decía recién, esto nos pone en la peor epidemia de dengue de la historia. Tenemos circulación autóctona en 22 provincias. Muchas veces se cree que el dengue por ahí lo trae a algún familiar que fue a visitar a un amigo en Corrientes o se fue a Formosa, se fue a Misiones o fue a Salta y vino con fiebre y se contagió. Hoy en todo el país tenemos circulación autóctona, que quiere decir que son virus quilmenios en nuestro caso. O sea, que el virus está dando vuelta en los mosquitos de Quilmes, no hay que esperar que nadie se vaya a ningún lado, sino que nos podemos contagiar, de hecho es lo que está pasando, aún sin movernos de nuestras cartas. 1.500 casos son los que se están esperando para Chikungunya, digamos, en comparación es bastante poco, pero bueno, es otra enfermedad que tenemos que prestarle atención y como decíamos recién, hay un caso de Zika notificado en Córdoba y además hay 15 casos importados de gente que viajó a Colombia, que viajó a Brasil y vino enfermo. Cuando vemos las tasas de notificación vemos el reflejo de lo que dije recién en el mapa. O sea, todo el país, localidad, con mayor tasa de notificación o con menor tasa de notificación está sufriendo las consecuencias del dengue. Y también vemos en el mapa de arriba a la derecha como el municipio de Quilmes es uno de los municipios más afectados al punto tal de tener, lo vemos en la tabla, 104 casos confirmados y otros 400 casos que están en estudio. Acá vemos la comparación de los casos 2009 con 2016, esto nos marca a las claras, estamos en una epidemia por lo menos cuantitativamente el doble de grave o más de lo que fue en 2009. Gracias Mario, 2009 es azul, vemos la barra que no se ve muy bien y la comparación con la barra roja que es 2016. Y bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer frente a esto? Me parece que es muy importante como marcamos al principio es mucho lo que nosotros podemos hacer en términos de prevención de esta enfermedad empezando por nuestras casas, identificando los cacharros, poniéndonos insecticidas, charlando con nuestros amigos, con nuestros vecinos y poniendo sobre la mesa y en la agenda sanitaria y en la agenda de políticas públicas una epidemia de dengue tan grave como la que tenemos. Pero también hay funciones, digamos, de los estados que son indelegables, en este caso de los municipios que tienen que ver con la fumigación. O sea, nosotros no tenemos capacidad de fumigación en nuestras casas ni tampoco es un rol que nos corresponda. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que estas son tareas que tiene que hacer el municipio que si bien en algunos lugares se están llevando a cabo en términos generales por lo que nosotros recolectamos de los barrios y de los vecinos es que es poca la fumigación que se está haciendo, pero digamos, sepamos que hay que fumigar los municipios, los territorios tienen que ser fumigados porque esta es la manera de matar al mosquito adulto. Nosotros veíamos recién de qué manera evitar que se reproduzca sacando de los reservorios, pero tenemos que tener una estrategia para matar a los millones de mosquitos a Ederes a Egipto y que están volando por todos lados. De los cuales la mayoría no tiene dengue, tampoco nos volvamos locos porque es muy común que estemos en la mesa, veamos un mosquito con patas blancas, digamos que es una Eder, probablemente no tenga el virus y no es que nos salvamos de lo peor, pero puede ser que lo tenga, en la medida que la epidemia avanza hay más chance de que los mosquitos estén enfermos y por lo tanto que los mosquitos nos puedan picar. Las tareas de prevención ya las mencionamos y por otro lado lo que tiene que ver con la comunicación, es otro rol me parece muy importante del Estado, digamos, es comunicar estas cosas, en este caso vemos el ejemplo de lo que es la campaña de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación donde principalmente se centra en la responsabilidad individual de cada uno, bueno, qué hiciste vos hoy contra el mosquito, digamos, como si agarrarse dengue o no agarrarse dengue dependiera de uno, sino que hay claramente condiciones macro, digamos, determinantes sociales de la salud en términos generales que de alguna manera nos condicionan y por otro lado trabajar mucho con operativos territoriales, digamos, que eso es un poco lo que nosotros vinimos coordinando de distintas maneras, digamos, con actores sociales políticos, con ONGs, digamos, con centros de estudios, con un montón de actores que en definitiva se acercan a la comunidad porque también estamos en un momento donde vemos que hay un Estado en retirada, si se quiere, donde lejos de doblegar y duplicar la intensidad de los operativos territoriales, los ha retraído, los ha suspendido y este es un momento justamente para estar cerca del pueblo y para llevarles justamente soluciones me parece de vuelta en las medidas de nuestras posibilidades de las de cada uno para solucionar uno de los problemas que hoy aqueja a la población. Acá vemos un par de fotos también de una actividad que hicimos con Ideal en la Ribera, digamos, en un foro donde también se acercan a los vecinos, 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 se acercan a los vecinos. Y por último, lo que tiene que ver con la organización comunitaria, digamos, acá traje dos ejemplos que a mí me parecen fantásticos. Uno lo vi en una escuela, digamos, donde la escuela, digamos, como parte de la comunidad problematiza y discute y pega fiches, digamos, para que vean todos los padres en la puerta el tema del dengue y es un tema que se intenta poner en discusión en las aulas, digamos, de vuelta. Nosotros no pretendamos que solamente el Ministro de Salud vaya a solucionar este problema, más allá que lo debería estar encabezando. Es un problema del cual, como decíamos al principio, todos tenemos que formar parte y brindar una solución. Por eso, es un ejemplo muy válido lo que puede estar pasando en una escuela donde se discuten estas cosas en un centro de salud y por otro lado también un operativo que hicimos en Sildanis en Capital un poco decía esto, digamos, si el Estado está ausente, en Sildanis en este caso la comunidad elige organizarse en contra del dengue y a favor de la salud. En definitiva, es muy importante que sepamos lo que está pasando con el dengue, que es mucho lo que cada uno de nosotros puede hacer, pero en la medida que tengamos la posibilidad de discutir la salud en clave comunitaria son muchos mejores los resultados que nosotros vamos a poder tener. Así que, bueno, nada más les agradezco mucho y para terminar digamos una frase del gran sanitarista que es Ramón Carrizo, la misma, entonces la pongo. Que tiene que ver un poco con esto, digamos, no se la dejamos a Mario. Estamos hablando de enfermedades infectológicas donde hablamos mucho del mosquito, hablamos de los virus, hablamos de muchas cosas, pero que en definitiva eso hay que contextualizarlo con los proyectos sociales, con los proyectos políticos, con los proyectos económicos que generan un montón de condiciones para que la gente viva feliz o bien estar. Así que muchas gracias. Gracias. Es muy loco que sin habernos mostrado las presentaciones, Zonatan terminara su presentación con una frase de Ramón Carrizo con la que yo prácticamente la empiezo. Ramón Carrizo, como él decía, fue el principal sanitarista de la República Argentina, su primer Ministro de Salud y un gran luchador para garantizar este derecho humano de todos y de todas que es el acceso a la salud pública. Él decía, bueno, vamos a hablar, como empezó a hablar Jonathan recién, de estas enfermedades transmitidas por mosquitos y fundamentalmente el aspecto que yo voy a encarar va a compartir algunas de las cosas que señaló Jonathan, pero va a estar enfocado más en los microbios, en los virus, en los organismos que producen estas enfermedades. Y por eso, bueno, ahí hago un poco de propaganda de un libro que no vale la pena hacerle propaganda porque está agotadísimo hace ya cinco años o una cosa así, que es el libro que publicamos en la editorial Siglo XXI que se llama Y viene la plaga y que relata historias de estas enfermedades emergentes. Y lo que decía Ramón Carrillo justamente es esto, es que frente y es un poco para matizar el aspecto que yo voy a encarar en la charla, que son los microbios, que son los virus, pero que frente a las enfermedades que genera la miseria frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de nuestros pueblos, los microbios como causa de las enfermedades son unas pobres causas y de ello no son las únicas ni nunca las principales. Y es por eso que todo lo que vamos a contar tiene también un costado social en este aspecto. Quería empezar la charla tratando de describir qué son en términos generales los virus, estos organismos tan pequeñitos que a pesar de ser tan pequeñitos y en términos de complejidad tan simples, toman control de organismos muy complejos y los convierten a esos organismos muy complejos en una herramienta para su desarrollo, en una fábrica de nuevos virus. Los virus en sí como recién mencionaba son organismos muy pequeños que no los podemos ver a simple vista que para verlos necesitamos herramientas que nos ha provisto la tecnología como microscopios electrónicos que tienen una capacidad de amplificar las imágenes hasta un millón o varios millones de veces y por lo tanto lo que vemos cuando decimos que los vemos también es una entelequia es una formulación de lo que suponemos que está en el lugar donde estamos mirando mirando entre comillas y están formados por prácticamente por cosas muy sencillas como son un genoma o sea el continente de su historia genética como nosotros tenemos mucho más simple que el nuestro imagínense que un ser humano un organismo un organismo grande tiene alrededor de 30.000 genes estos virus tienen simplemente entre 4 y 10 genes la gran mayoría con esos 4 genes algunos de estos virus controlan a un organismo que tiene más de 30.000 o sea que es miles de veces más grande y más complejo que él lo que sí sucede que al tener tan poca al ser tan simple no pueden vivir aislados de otros seres vivos solo viven adentro de otro de otro ser vivo no pueden vivir solos y por lo tanto los consideramos organismos parásitos obligatorios son exclusivamente parásitos no aislados funcionan como si fuera una roca una piedra no tienen entidad son desaparecidos diría otra característica importante de estos organismos es que son muy ubicuos están en cualquier lugar donde miremos no es raro que nosotros tengamos virus que nos infecten de hecho todos los organismos vivos tienen virus que los infectan y más de uno nosotros de hecho muchos de los organismos que consideramos superiores en la biología que es un mal término podríamos decir organismos complejos organismos multicelulares pero no necesariamente superiores todos tenemos clavados en nuestro genoma miles de virus antiguos que muchos de ellos han perdido funcionalidad que están ahí desde tiempos desde antes que seamos humanos incluso y los tenemos como reliquia del pasado clavados en nuestro genoma de hecho un grupo de científicos hace unos 10 años científicos ingleses analizando la complejidad de esos virus pudo reconstituir un virus de esos antiguos y volverlo a la vida lo llamó virus fénix justamente para resaltar que habían restituido un virus que tenía miles o cientos de miles de años dormido en nuestro genoma lo que implica que son muy pero muy comunes y tienen un ciclo de vida muy sencillo que empieza en este espacio que está aquí que es cuando esto esta partícula que representa un virus muy chiquitita se pone en contacto con la membrana de una célula esto que está aquí representa una célula con toda la complejidad no importa se pone en contacto inyecta en esa célula su contenido ese pequeño contenido que tiene como decíamos muy pequeño respecto a la complejidad de la célula toma control de esta célula hace que la célula empiece a producir mucha cantidad de los componentes del virus esos virus esos componentes reconstituyen virus y finalmente los virus generados por esa célula brotan y salen y son capaces de infectar a otra célula en general la célula que fue infectada muere y también para ver cuál es la cuál es la complejidad con lo que nos estamos analizando cuando nosotros empezamos la charla hablamos de que vamos a ver algunos virus en particular que llamamos virus emergentes que producen enfermedades que llamamos emergentes ese nombre a veces tiene una trampa que da la impresión de que estamos hablando de virus nuevos y de enfermedades nuevas y ninguna de esas cosas es cierta y para ver la complejidad de la relación que nosotros tenemos con el ambiente y con el ambiente de virus con lo que podríamos llamar la virusfera digamos la cantidad de virus que hay en nuestro planeta hay una foto que se tomó de una muestra de mar muy pequeña imagínense que lo que está representado ahí es una millonésima parte de una gota de agua de una muestra de un océano tomado solo 5 metros de la superficie en la que se detectan todos los seres que tienen genoma en ese lugar que están vivos en definitiva y se ven algunos organismos manchas muy grandes o relativamente grandes que son células del tamaño de las células que tenemos en nuestro cuerpo y que ahí están señaladas como eucariotas no importa como se llamen pero que son células y organismos complejos como nosotros aunque sean unicelulares en este caso que pueden ser las amebas por ejemplo los protostuarios que por ahí conocimos en la escuela o que alguna vez describimos en la escuela hay puntos más pequeños que ahí están señalados como bacterias que son esos seres que también nos infectan pero que son células que son más pequeñas que las células que nos conforman pero que tienen son capaces de tener vida independiente porque son muy complejos tan complejos como nuestras células pero son más chicas en general y como ustedes ven las bacterias son muchísimo más numerosas que las células grandes muchísimo más numerosas y están después esos puntos más pequeñitos y cada uno de esos puntos representa a un virus fíjense en términos de cantidades relativas esto es una muestra significativa virus hay por lo menos 10 veces más que bacterias en cada uno de estos campos y bacterias hay a veces cientos de veces más que células grandes les comento esto porque si uno toma una muestra de ambiente en cualquier lugar por ejemplo un mililitro de una del océano de un río un mililitro es la milésima parte de una botella de litro un poquitito una gotita de una botella en esa gotita hay 10 millones de bacterias diferentes 10 millones en esa gotita hay 100 millones de virus en un gramo de tierra en una cucharadita de tierra de una tierra relativamente fértil no estamos hablando de los desiertos pero en una tierra estándar hay también 10 millones de bacterias y alrededor de entre 100 y 200 millones de virus pongamos eso en relación a todo el planeta multipliquemos ese mililitro de agua de mar por los millones de litros que hay en los océanos del planeta y en los ríos del planeta y por los cientos de millones de metros cuadrados que hay en la superficie de los continentes descartemos los desiertos porque ahí va a haber poca materia viva pero siempre algo hay y las regiones muy congeladas porque también hay poca materia viva aunque algo hay y calculemos la cantidad de virus que hay no hay números que puedan permitirnos describir la diversidad viral de esa diversidad conocemos una muy pequeña parte y en general le prestamos atención a una pequeña parte de esa pequeña parte que son los virus que nos afectan directamente a nosotros o a los animales y las plantas que comemos que en general les prestamos mucha atención por lógica situación ¿no? Entonces todos estos virus que conocemos tienen reservorios naturales y un reservorio natural es un organismo vivo y como da cuenta la relación que estamos viendo un organismo vivo es reservorio natural de muchísimos virus no de uno solo en general los virus suelen ser muy específicos y afectan los virus suelen afectar a un solo directamente a un solo organismo y a un solo tipo de células en un organismo por ejemplo los virus que producen hepatitis que nos infectan a nosotros afectan a nuestras células del hígado primordialmente los virus hemorrágicos como los que algunos de los que vamos a ver hoy afectan a las células que cubren que nos permiten pasar la sangre a través de vasos sanguíneos y entonces las rompen y permiten que la sangre salga de esos lugares donde debería quedarse dentro de las células los virus se reproducen como dijimos recién y las convierten en fábricas de nuevos virus cuando la célula agota sus recursos muere y en general nuestros cuerpos y en particular estoy hablando ya de los seres humanos y de todos los animales tenemos sistemas de protección contra estos virus que fundamentalmente es nuestro sistema inmune pero hay otros pero fundamentalmente nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune hace algo contra los virus directamente cuando están fuera de las células y trata de bloquearlos y evitar que sigan multiplicándose pero también ataca a las células que están infectadas por los virus porque las considera virus que de hecho lo son porque están siendo fábricas de virus y las enfermedades virales a veces se producen por la cantidad de virus que tenemos adentro porque el virus nos está ganando la batalla pero a veces se producen también porque nuestro sistema inmune reacciona muy violentamente contra las células que tienen virus y de esa manera nuestro sistema inmune afecta el funcionamiento del tejido donde el virus está entonces la enfermedad como dice ahí puede relacionarse con la multiplicación del virus o con la respuesta inmune y para terminar y darle un cierre a esta introducción en definitiva estos virus de los que estamos hablando son predadores aunque no tengan dientes aunque no rujan aunque no muerdan son predadores hacen lo mismo que los leones con los ciervos o con las gacelas nos comen nos comen de adentro nos comen en el sentido de que se meten adentro de nosotros y convierten el material que nosotros queremos usar para que nuestras células vivan y trabajen y funcionen bien en virus que es lo que hace cualquier predador y por más que no los veamos los virus al comernos también nos matan y muchas veces nos desangran cuando son hemorrásticos son esencialmente eso y hay una frase muy interesante que está en inglés pero la traducimos fácil que dijo un poeta Jonathan Swift el que escribió los viajes de Gulliver por ejemplo y otras y un montón de poesías que da cuenta hace mucho tiempo de esta relación que queremos plantear de cómo se relacionan los virus con organismos más grandes él dice que como los naturalistas observan en general una pulga tiene una pulga más pequeña que de la cual es presa es la presa de esa pulga y esa pulga más pequeña tiene otra que la come que la muerde dice ahí Jonathan Swift y así sucediendo hasta el infinito no es cierto eso de sucediendo hasta el infinito pero está buena la imagen de que podemos ser cazados que podemos ser predados por organismos tan pequeños como los virus lo que también nos pone a los seres humanos en un lugar un poco más interesante en la biología no en el extremo superior de un vértice que es una cadena alimenticia sino en el medio de un sistema en donde nos alimentamos de otros y somos alimentados somos alimento para otros aquí les muestro simplemente algunos ejemplos de que hablamos cuando decimos enfermedades emergentes ahí encuentran a la gripe por ejemplo encuentran a la fiebre amarilla de la que vamos a mencionar ahora algunas historias relacionadas con el dengue con el chikungunya y con el zika también a las fiebres hemorrásticas argentinas y bolivianas a la fiebre hemorrágica del virus de ébola a el sida y otras enfermedades en general todas las que pusimos aquí son enfermedades virales aunque hay enfermedades emergentes que producen bacterias también pero quisimos resaltar las virales la pregunta que nos hacemos ante tantas enfermedades emergentes son emergentes porque en algún momento nos dimos cuenta que esas enfermedades existían y que en algún momento quizás posterior en general posterior nos dimos cuenta que un agente un virus en este caso era el que producía esa enfermedad y ese darnos cuenta sucedió en general hace poco tiempo en la última mitad del siglo pasado hasta ahora casi todas estas que vimos ahí y entonces vale la pena preguntarse si los virus emergentes son nuevos aparecieron hace poco o si por el contrario lo que fue desapareciendo hace poco mirándolo al revés fue nuestra ignorancia y entonces encontramos que enfermedades ancestrales ahora las conocemos pero que ya existían hace mucho tiempo y cuando vemos y analizamos qué son las enfermedades emergentes surgen tres teorías de por qué y esas tres teorías son virus que estaban presentes en una población humana aislada y se transfirieron a otra población humana que no tenía contacto y en esa nueva población produjeron una epidemia muchas veces grave el caso típico de esta situación es la entrada de la viruela el sarampión y otras enfermedades a América en los años de la conquista española de nuestros territorios digamos donde los indígenas americanos fueron diezmados sanitariamente más que militarmente por el ingreso de estos agentes patógenos en la población diezmados en el sentido que la población se calcula que la población azteca por ejemplo disminuyó en un 95% digo se murieron en el 95% de las personas a causa en 50 años a causa de las epidemias que se fueron produciendo otro caso son los que llamamos virus zoonóticos que es un nombre un poco técnico pero que queremos decir con esto virus que tienen un reservorio natural que es un animal puede ser un roedor un mono un murciélago cualquier animal que ande una vaca que ande dando vuelta por la naturaleza y que encuentra un mecanismo para transmitirse desde ese animal a un ser humano y en el ser humano que no está adaptado a ese virus empieza a existir una enfermedad que antes no existía y a veces esos virus que ingresan en los seres humanos encuentran a su vez una forma de transmitirse entre seres humanos y ahora la enfermedad que era una enfermedad de transmisión solo animal a humano se transforma en una enfermedad humana un caso típico de esto es la gripe la gripe es una enfermedad que se cuece que se amalgama en algunos animales en aves después en cerdos y de los cerdos puede pasar a los humanos y en los humanos tenemos la gripe deben haberlo escuchado la gripe aviar tenemos la gripe porcina cuando hablamos de esas gripes quiere decir de enfermedades que se transmitieron de un ave a un humano o de un cerdo a un humano pero que no lograron transmitirse entre humanos cuando la gripe ese virus de la gripe muta dentro de o se recombina hace una modificación en su estructura dentro del ser humano a veces se encuentra el mecanismo para salir de ese ser humano y infectar a otro ser humano que no siempre sucede y cuando eso sucede aparece una gripe humana lo que llamamos la gripe humana nueva y eso genera una pandemia como la que ocurrió en el 2009 que todos sabemos se generó una psicosis colectiva en todo el mundo sobre esa pandemia cuando en realidad a pesar de que efectivamente fue una pandemia el virus que la producía era lo suficientemente leve como para no generar esa histeria colectiva que a lo único que condujo es a enriquecer a una serie de laboratorios que produjeron un antiviral o el tamivir la droga que efectivamente permitía el tratamiento de este virus no está mal que un laboratorio produzca una droga para tratar un virus y que esa droga sea nueva no está mal que los ministerios de salud y los gobiernos de todo el mundo tengan esas drogas para aplicar a la población que está afectada por el virus lo que estaba mal cosa que ocurrió fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos es que esa droga se vendiera de venta libre en las farmacias y los ciudadanos más ricos abarrotaran sus alacenas de oseltamivir y los ciudadanos más pobres no tuvieran después donde conseguir cuando la necesitaban siendo que a pesar de que como dijo Jonathan recién estas enfermedades de las que estamos hablando son absolutamente democráticas afectan a toda la población y atraviesan las capas sociales y económicas terminan siendo más graves para las las capas sociales más empobrecidas cuando el Estado no tiene herramientas para actuar y para prevenirlas o para curarlas para el tratamiento y hay una tercera posible hipótesis que son efectivamente virus nuevos virus que han aparecido recientemente cuando investigamos cada una de las infecciones producidas por virus emergentes nos quedamos encontramos que solo las dos primeras hipótesis son las valederas y nunca nunca se encuentra un virus nuevo en términos de lo que eso representa de algo que antes no existía y que apareció de la nada como casi por generación espontánea y generó una nueva enfermedad los virus de los que estamos hablando aquí el dengue el chikungunya y el zika son producen enfermedades emergentes en el caso del dengue hablamos de una reemergencia porque es un virus que conocemos hace ya más tiempo entonces aparece desaparece y la enfermedad o disminuye en las tasas de infección como sucedió aquí en 2009 con la peor epidemia hasta el momento la del 2016 fue toda entre el 2009 y el 2016 hubo muy pocos casos de dengue y ahora reapareció la epidemia brutalmente como dice Jonathan ahora estamos casi triplicando los casos en solo dos meses y medio de la epidemia completa que hubo en 2009 seguramente eso se va a superar para ver una comparación de estos tres virus y para ver que son muy parecidos aunque tienen sus diferencias el virus del dengue como dijimos recién es transmitido por mosquitos y es una enfermedad conocida hace muchísimo tiempo el género al que pertenece la clasificación biológica de este virus pertenece a una familia un género llamado flavivirus en términos más cotidianos se los conoce como virus amarillos ahora vamos a ver por qué el vector de estos virus es el mosquito Aedes aegypti es el principal pero otros Aedes otros mosquitos de la misma familia lo pueden transmitir y el reservorio en este caso claramente es un ser humano o sea no se conoce un animal que funcione como reservorio del virus del dengue directamente somos nosotros mismos eso es un problema pero al mismo tiempo podría ser una solución porque si somos capaces de controlar la enfermedad humana podríamos ser en teoría capaces de erradicar esa enfermedad de la tierra eso sucedió con la viruela producida por otro virus completamente diferente pero era un virus exclusivamente de los humanos entonces cuando los virus son exclusivamente humanos tenemos chances porque somos tenemos la capacidad de vacunar por ejemplo o de tratar a cada ser humano en la tierra si hacemos eso podemos erradicar la enfermedad como se hizo con la viruela la fiebre de zika también es transmitida por mosquitos y se identificó por primera vez en la década del fin del 40 principios del 50 en África se expandió de África a Asia de Asia a la Polinesia y a Europa y ahora en América el género al que pertenecen los virus de zika es el mismo que el del virus del dengue también son flavivirus lo que quiere decir que comparten muchas características genéticas y también de comportamiento y tiene a pesar de que el reservorio es desconocido y podría tener un reservorio natural eso no se conoce todavía también son transmitidos por Aedes y finalmente el chikungunya que también es transmitido por mosquitos del género Aedes pertenece a una familia diferente o sea el chikungunya es el más diferente de estos virus que estamos hablando sin embargo los tres virus como dijo Jonathan antes la palabra chikungunya hace referencia a cómo afecta a los pacientes cuán doblados quedan los pacientes porque la principal afección está en las articulaciones por los dolores articulares los síntomas que fueron descritos recién de los tres virus el periodo de incubación que tienen y la peligrosidad es muy parecida sin embargo en el caso del dengue el que produce más de una enfermedad humana la fiebre del dengue que es la primera infección que tenemos la primera afección que tenemos cuando nos enfrentamos por primera vez al virus del dengue es una enfermedad leve que no es mortal y lo mismo sucede con las enfermedades que producen el chikungunya y el zika con las salvedades que mencionó Jonathan en el caso del zika que hace muy poco tiempo científicos en particular trabajando en Brasil lo relacionaron con estos casos de microcefalia de los hijos de las mujeres embarazadas que es una consecuencia grave no es mortal para la mujer que se infectó pero si es muy grave para su hijo que estaba en gestación un 0,5% de los casos aproximadamente son cifras aproximadas de los casos de los casos de dengue conocidos corresponde a una enfermedad grave del dengue que llamamos dengue hemorráfico o dengue grave de eso vamos a hablar un poco más adelante pero en ese caso si la enfermedad tiene una el dengue grave tiene una tasa de mortalidad relativamente elevada que puede llegar al 5% de los afectados como les decía los síntomas del Zika y las otras características y del chikungunya son similares al dengue y es muy difícil diferenciar uno de otro virus en términos de características clínicas con la diferencia ahora sí que la chikungunya con respecto a las otras dos enfermedades tiene un mayor énfasis en los dolores articulares aunque todas producen dolores articulares mientras que el dengue tiene genera una fiebre un poco mayor y también dolores musculares por detrás de los dolor por detrás de los ojos pero son muy parecidas muy difícil de diferenciar clínicamente y por eso como decía Jonathan hoy es necesario que establecer pruebas de laboratorio específicas para estos virus para poder entender de cuál infección se trata cuando aparece un paciente con estas características en medio de una epidemia que fundamentalmente es una epidemia de dengue pero que tiene en Argentina por ejemplo en la base otros virus circulando esto ya lo mencionó Jonathan recién así que vamos a ir rápido de vuelta el dengue es una enfermedad nos podríamos preguntar si es una enfermedad nueva como todos los virus emergentes sabemos que no el término dengue fue acuñado hace muchísimo tiempo en el siglo 19 cuando esclavos africanos que vivían en América y empezaban a tener la enfermedad en su idioma natal describían a la enfermedad con esas siglas como dinga o dienga en el idioma suagil y que quiere decir como dice ahí calambre o estremecimiento y dolor y en general también relacionado con el dolor perdón como dice ahí yo veo lo que está pasando antes de que pase como dice ahí ahora sí los primeros casos la primera epidemia descrita de dengue en la literatura occidental es de 1780 de esa de esa década pero en varios continentes como está señalado en la diapositiva pero ya existen probablemente casos del dengue hace muchísimo tiempo y como también se señala ahí de hecho en algunas descripciones de enciclopedias chinas se han encontrado enfermedades descripciones de enfermedades muy similares al dengue muy similares imagínense descriptas con dolor muscular con alta fiebre con estas características que podrían ser de cualquiera de estos virus pero que probablemente por la cantidad que vemos ahora relativa de un virus a otro vemos que siempre dengue es mucho más abundante probablemente tuvieran que ver con dengue e interesantemente en esos libros chinos se describían ya la relación que tenía la aparición de estas enfermedades con insectos voladores asociados al agua al agua que estaba cerca de las casas de los individuos afectados y muy probablemente se van refiriéndose de una de estas enfermedades fíjense que esto data de los primeros siglos después de Cristo lo que no quiere decir que hayan empezado ahí entonces el dengue es una enfermedad que se presenta en más de una forma clínica a diferencia de la fiebre de chikungunya y de la fiebre de zika el dengue tiene más de una forma clínica una de esas formas puede pasar de ser asintomática o con síntomas muy muy leves que casi no nos damos cuenta que tenemos una podríamos pensar que tenemos una gripe en lugar de dengue a a a a a a con estos síntomas que mencionamos recién dolores articulares dolor detrás de los ojos la clásica fiebre del dengue que es la más común de todas de la cual hay millones como vamos a señalar millones de personas afectadas en el mundo y tiene una forma grave que ahí tiene un cuadro hemorragico y un cuadro de shock un cuadro de shock es cuando la en general causado por ejemplo por la hemorragia nuestro organismo deja de funcionar correctamente y empieza a entra en un estado en el cual no se puede sostener la vida en definitiva el dengue es una enfermedad viral provocada por la infección de este virus que llamamos virus del dengue y el virus del dengue causa el dengue hemorragico y también causa el dengue la fiebre del dengue común tiene cuatro serotipos hay cuatro formas diferentes en la naturaleza de este virus que conocemos hasta ahora por lo menos de este virus son cuatro formas diferentes del virus del dengue en las que se presenta en la naturaleza y muy digamos imaginativamente se llaman uno dos tres y cuatro se podrían haber llamado A B C y D también nosotros somos muy imaginativos al nombrar la como decíamos el reservorio más importante del virus del dengue somos nosotros mismos y los mosquitos son los vectores los cuatro tipos del virus del dengue se sostienen en la naturaleza en base a un ciclo biológico que incluye personas infectadas que son picadas por mosquitos que transportan el virus en su interior y que cuando pican a otra persona que ahora estaba sana la infectan y ahora la convierten en una persona infectada que repite el ciclo la transmisión del virus requiere de determinados tiempos de maduración del virus en el ser humano y en el mosquito en general una persona infectada ahí hay dos líneas de tiempo una línea celeste señaladas en días y una línea de color medio naranja rojo no sé cómo sea más coloradita las dos líneas son de alrededor de 12 14 días dos semanas la primer cuando una persona es infectada el virus empieza a multiplicarse en las células como vimos al principio y en algún momento brota de las células los virus hijos los virus que se reproducen y llegan a la sangre cuando los virus llegan a la sangre empieza el periodo que llamamos viremia que quiere decir justamente virus presente en la sangre del individuo esa viremia no dura mucho tiempo dura solo entre uno y cinco días ese periodo es el único en el que la persona que tiene la enfermedad del dengue si es picada por un mosquito le transmite el virus al mosquito si el mosquito lo pica después de esos cinco días no va por más que la persona esté cursando todavía síntomas del dengue no va a contagiar en el mosquito además el virus tiene que madurar dentro del mosquito para poder ser transmitido y esa maduración dura en el mosquito también entre cinco y siete días si el mosquito picó a una persona durante su periodo de viremia e inmediatamente pica a otra persona no transmite el virus tiene que madurar el virus en el mosquito para que ese mosquito sea un vector un transmisor del virus del dengue cuando pica a otra persona esa persona se convierte en un nuevo portador del virus del dengue cuando un mosquito que tiene el virus maduro pica a otra persona esa nueva persona que es la que está señalada en la segunda línea de tiempo más roja se convierte en un portador y en un periodo que dura entre cuatro y diez días empieza a aparecer el virus en la sangre de esa nueva persona empieza a ser ese individuo posible transmisor del virus a un mosquito durante cuatro nuevos días ¿está bien? y ese es el ciclo continuo del virus en la naturaleza y las dos formas clínicas entonces de las que estamos mencionando son la fiebre que mencionamos del dengue y el dengue hemorrágico que puede llevar a la muerte ¿cómo se produce el dengue hemorrágico? ¿cómo se producen estos dos tipos de enfermedades producto de la infección con el virus del dengue? en general la primera infección de un individuo con el virus del dengue de cualquiera de los cuatro tipos de virus conocidos da lugar a la fiebre del dengue a la fiebre leve a la enfermedad que no es mortal si la segunda ahora si ese individuo en una temporada se infectó después se cura sigue vivo a una nueva temporada en la siguiente temporada puede ser infectado nuevamente por otro mosquito que transmite el virus del dengue si es infectado por un tipo del virus del dengue que es igual al que lo infectó la primera vez está protegido y no cursa enfermedad ahora si el virus del dengue que entra por segunda vez en el organismo es de un tipo distinto al primero si la primera vez entró un tipo 3 y la segunda vez entró un tipo 1 del virus del dengue hay muchas posibilidades de que ese individuo curse con la enfermedad hemorrágica no ocurre siempre pero en ese caso hay chances de que aparezca la enfermedad hemorrágica fíjense que la enfermedad hemorrágica no aparece en todos los individuos afectados porque solo afecta al 0,5% de los pacientes representa al 0,5% de los pacientes infectados por dengue no existe vacuna contra el virus del dengue todavía están en desarrollo hay algunas vacunas en las que se han puesto muchísimas expectativas un riesgo que tiene vacunar es que en determinadas condiciones digamos por lo menos es que si uno vacuna con una mezcla de los tipos de virus mezclando los tipos de virus del dengue existentes para generar respuesta inmune lo que podemos estar haciendo es marcar a esa población para que aparezca un tipo 5 que todavía no conocemos pero puede estar escondido en alguna selva en algún lugar y genere una epidemia masiva de virus del dengue se están se están buscando herramientas para generar vacunas contra que reaccionen contra partes de estos virus que son comunes a los 4 serotipos que la tienen todo y que no se diferencia entre ellos y entonces si no se diferencian entre estos 4 es muy probable que tampoco se diferencie con algún nuevo que vaya a aparecer para generar una vacuna un poco más segura pero no es una vacuna que va a aparecer en poco tiempo están todavía en pruebas muy preliminares un poco para darle un cierre a esta charla y relacionarla con los eventos históricos que siempre decimos que tienen que ver con la relación de los patógenos con los seres humanos y que no todos son virus en esto no todos son agentes biológicos vamos a ver la historia de otro virus muy relacionado con el virus del dengue y con el virus zika que es el virus de la fiebre amarilla el virus de la fiebre amarilla es el primero que se descubrió de todos estos virus y es el que le dio el nombre a la familia la familia de estos virus se llama flavivirus por virus amarillo porque el primer virus que se descubrió es el virus que produce la fiebre amarilla la fiebre amarilla se llama así porque la enfermedad que genera es una enfermedad hemorrágica muy grave que tiene entre un 30 y un 50% de mortalidad que pone a la gente amarilla ¿por qué? porque cuando se rompen los glóbulos blancos se libera la hemoglobina y la hemoglobina cuando se empieza a degradar una de las fases de degradación la más estable genera la hemoglobina que es roja cuando se degrada genera un pigmento amarillo que tiñe la piel y los ojos y tiñe todas las mucosas todo lo que vemos hacia el exterior ustedes lo pueden ver a eso cuando se golpean vieron cuando se hacen un moretón el moretón se empieza a poner primero rojo oscuro marrón después verde después amarillo después desaparece porque son las fases en las que los glóbulos rojos que se derramaron por ese golpe en ese lugar se rompieron y liberaron su hemoglobina que pasó por todos esos estadios de colorantes diferentes la fiebre amarilla también se conocía en la antigüedad como enfermedad del vómito negro ¿por qué se llamaba así? porque los pacientes afectados vomitaban una materia de color muy oscuro que no era otra cosa que sangre coagulada porque tenían hemorragias internas las hemorragias iban a su estómago el vómito producto de esa sangre coagulada era muy oscuro también porque todavía la hemoglobina no había cambiado era muy reciente su liberación y este virus se transmite de la misma manera que el virus del dengue y que el virus del zika y también que el zikungunya pero es que estos dos que son de su misma familia por los mosquitos aedes si tenemos la ventaja de que para el virus de la fiebre amarilla hay una vacuna ahora en este esquema de transmisiones que estamos viendo alrededor del mundo tenemos que tener en cuenta el riesgo que existe de que la fiebre amarilla reingrese a la Argentina porque ya estuvo adentro de la Argentina ahora vamos a relatar el caso más conocido pero podría reingresar como ingresa el virus del dengue el virus del dengue ingresa porque hay una persona infectada del dengue que ingresó fue picado en ese periodo por un mosquito el mosquito maduró y picó a otra persona y empezó a desparcir la enfermedad también podría haber ingresado porque ingresan mosquitos infectados pero los mosquitos tienen una capacidad de viajar mucho menor que los seres humanos infectados y por más que puedan ingresar en los aviones en general en los aviones se los desinfecta antes de llegar a los aeropuertos y por lo tanto en general estas enfermedades ingresan con nosotros con los compañeros de nosotros o compañeras que están infectados y aun cuando no lo saben a veces asintomáticamente porque tienen las formas más leves de la enfermedad pero ingresan el virus y eso produce la dispersión en el interior de un territorio lo mismo podría pasar con la piel de la marisa hay que tener mucho cuidado con el ingreso de estos virus porque además la fiebre amarilla está en Paraguay está en Brasil en el sur de Brasil y por supuesto mucho más al norte de Brasil el Aedes fue descripto como vector de la fiebre amarilla por un cubano por Carlos Finley en 1880 un médico muy perspicaz que se dio cuenta de la relación que tenían por primera vez en la historia los mosquitos con la aparición de la enfermedad imagínense que no es sencillo describir esto cuando no existían técnicas de visualización de los virus técnicas de descripción clara de las enfermedades técnicas de encontrar y de diferenciar mosquitos de un tipo o de otro tipo pero el tipo se dio cuenta que había una relación como así también aparecieron esos médicos perspicaces de las enciclopedias chinas que mencionábamos antes que también habían hecho esta relación este mosquito se alimenta durante el día principalmente a la mañana temprano y al atardecer o anochecer que son los momentos en donde más cuidado debemos tener pero no son los únicos momentos en los que se alimenta si hay muchos mosquitos se van a alimentar en el momento que puedan porque van a tener más hambre porque van a necesitar más comida eso me hace acordar a una historia se las digo como disgresión una enfermedad de distinto tipo que no es viral que es la peste la peste es una enfermedad producida por una bacteria la yartinia peste y que el reservorio de esa peste son unas ratas el reservorio natural de las bacterias y hay unas pulgas que transmiten la peste de las ratas a los humanos las pulgas también son bastante específicas y las pulgas de las ratas solo pican ratas salvo que no tengan ratas o que tengan mucha hambre y a veces pican a un humano y entonces a veces transmiten la enfermedad después también hay pulgas humanas que pican a los humanos y que pueden transmitir la enfermedad entre humanos los médicos ingleses muy inteligentemente en la India en Bombay en particular a principios del siglo XX quisieron eliminar la peste y para eso no tuvieron mejor idea que matar hacer una campaña de desratización masiva generaron la epidemia de peste más grande que recuerde la India desde épocas inmemoriales ¿por qué? porque mataron los bichos que se comían las pulgas entonces las pulgas de las ratas no tenían otra comida que seres humanos y empezaron a picar a seres humanos muy activamente y después la enfermedad se trasladó entre seres humanos usando las pulgas humanas así que cuando miramos estas enfermedades aunque no sean del mismo tipo hay que tener en cuenta un montón de relaciones ecológicas en el sistema porque un disturbio que hacemos en un lugar a veces en lugar de favorecer empeora las cosas esta es una foto del mosquito es un mosquito muy bonito como ustedes pueden ver tiene unas pinturas amarillas en su lomo que parecen una lira y que es muy característica de la S-Gipti y esas patas con franjas blancas y negras cruzadas que lo hacen muy característico y fácil de detectar es un mosquito que como dijo Jonathan vive en ambientes muy particulares ambientes que generamos nosotros es un mosquito muy delicado y por lo tanto podríamos generar campañas para eliminarlo es muy delicado porque no crece en agua en cualquier tipo de agua en aguas sucias o con mucha contaminación no desarrollan bien sus larvas necesita de aguas relativamente limpias o muy limpias ambientes con paredes también bastante limpias y en general opacas y estancadas como son los tachitos o todas las cosas que describió Jonathan antes y por lo tanto controlar estos mosquitos efectivamente es una responsabilidad de los estados pero también es una responsabilidad colectiva de todos nosotros no es que nosotros seamos responsables pero podemos participar activamente en ese control vamos a lo que les quería contar para más o menos cerrar en 1871 hubo una epidemia terrible terrible de fiera amarilla en la ciudad de Buenos Aires terrible en el sentido de la cantidad de vidas que esa epidemia tomó y de los cambios sociales que produjo como consecuencia de su aparición entre enero y mayo de ese año murieron más de 25.000 habitantes de una ciudad que tenía 200.000 no era la ciudad actual casi un 15% de la población de la ciudad murió no fue afectado mucho más fue afectado casi el 30 o el 40% de la población impresionante la tasa de distribución que tuvo pero murió casi el 15% lo que lleva además el comportamiento que ahora vamos a describir que tuvieron algunos de los habitantes de la ciudad nos indica que la tasa de muerte fue todavía mayor porque la verdad es que muchos de los 200.000 habitantes abandonaron la ciudad por temor a que sean afectados por la enfermedad y entonces de los que quedaron murieron 25.000 fíjense hay algunos nombres ahí solo porque me gusta señalar a algunas personas pero algunos resultan conocidos hay un Martínez de Hoz que era intendente de la ciudad de Buenos Aires que era abuelo de otro Martínez de Hoz que conocimos y que sufrimos estaba Sarmiento en la presidencia de la nación el don Emilio Castro es menos conocido pero era igual de maléfico fue culpa de ellos que apareció esta epidemia con la la brutalidad en la que apareció don Narciso Martínez de Hoz estaba muy preocupado armando la fiesta del carnaval y desoyó a sus médicos y a los profesionales de salud que trabajaban en la comuna que le decían que algo estaba pasando en los barrios de la boca y en el doque que tuviera en cuenta que empezaran a poner medidas sanitarias y no quiso hacer nada de eso para que no se enturbiara el festejo del carnaval que era un festejo que a él le iba a dar réditos políticos y hizo eso y cuando quiso darse cuenta ya era muy tarde y como ya era muy tarde lo que hizo él y otros funcionarios fue irse ellos pudieron irse de la ciudad un año después de la epidemia de Fiera Amarilla empezaron las obras para que la ciudad tuviera agua potable un año después o un poco menos de un año después apareció en todo su esplendor se creó en ese momento el cementerio de la Chacarita que no existía y empezó a existir porque la cantidad de muertos desbordaron el cementerio de Flores que era el que existía hasta ese momento fueron los habitantes más ricos los que se fueron de la ciudad en ese momento apareció lo que llamamos ahora el barrio norte que todavía es opulento fueron los habitantes más aunque la enfermedad era absolutamente democrática y afectaba a todos fueron los habitantes más pobres de la ciudad los que vivían en el sur los que fueron más afectados y los que murieron más activamente ¿por qué? porque fueron desprotegidos por el Estado el presidente Sarmiento no solo se fue de la ciudad estableció la capital de la República en Mercedes no sé si ustedes sabían de eso se fue solo un grupo un grupo de ciudadanos a los que todavía hoy se los respeta y a pesar de que no los conozcamos todavía se los reconoce porque llevan el nombre de los hospitales más conocidos de este país fueron los que activamente participaron muchos de ellos murieron Roque Pérez Manuel Argerich Francisco Muñiz fueron médicos que estuvieron al lado de los pacientes y como lo refleja esta hermosa pintura de Juan Manuel Blanes un artista plástico uruguayo que mostró con su arte que pasaba en esa epidemia y hay una mujer muerta de piedra amarilla y un niño su hijo que está tratando de tomar la teta de alimentarse y los médicos que son efectivamente Roque Pérez y Manuel Argerich que están tratando y tratando de ver si podían salvar a alguien así ¿Cómo llegó la enfermedad a Buenos Aires? Primero hay que tener en cuenta que en 1870 terminó una guerra vergonzante de la que participamos los argentinos la guerra de la triple alianza una guerra que hicimos respondiendo a los intereses de Gran Bretaña aliados a Uruguay y a Brasil en contra del pueblo más desarrollado tecnológica y económicamente que había en América del Sur que era Paraguay Paraguay jamás se recuperó de las consecuencias de esa guerra fue absolutamente masacrado hace un tiempo nuestros presidentes Néstor Quirnes y Cristina Fernández de Quirnes fueron los primeros que pidieron disculpas al pueblo paraguayo por esa acción gravísima que hizo nuestro país en conjunto con otros países sobre en contra de su desarrollo y solo para favorecer el libre comercio que necesitaba ejercer sobre esos territorios una potencia extranjera de otro continente transcontinental la fiebre amarilla a diferencia del dengue a diferencia del zika que no se conoce o del chikungunya tiene reservorios selváticos sus reservorios son unos monos son simios que viven en la naturaleza en los bosques en los bosques tropicales y subtropicales y es muy probable que la transmisión desde esos monos a los humanos haya sido muy activa a los soldados que participaron en la guerra contra el paraguay en mil que finalizó en 1870 y es muy probable que fueran esos soldados retornando a sus territorios de origen los que ingresaran la enfermedad en las ciudades hubo una epidemia muy parecida en la ciudad de corrientes unos meses antes que en buenos aires lo que da lugar a pensar claramente que fue esos soldados que venían trasladándose desde el paraguay y que llegaban primero a corrientes y después a buenos aires con los que se transportó el virus de la fiebre amarilla y los mosquitos locales que antes no encontraban individuos infectados ahora encontraron y empezaron a transmitir el virus ¿por qué imaginan ustedes que terminó la fiebre amarilla en la ciudad de buenos aires? por más que produjo muchísimas muertes la fiebre amarilla terminó abruptamente en mayo de 1871 había empezado en enero fines de diciembre principios de enero terminó en mayo con esa tasa de muerte es altísima ¿fue por ahí por la aplicación de medidas sanitarias? la verdad es que no por la valerosa no menos todavía la fiebre terminó porque llegó el general invierno digamos porque el invierno frío de la zona de donde vivimos nosotros impide que los mosquitos se reproduzcan a una tasa activa y por lo tanto al no haber mosquitos no hay transmisión de la enfermedad y cuando en nuestro territorio se corta la transmisión de la enfermedad se corta para siempre hasta que no ingrese otro individuo infectado proveniente de zonas donde la transmisión porque son zonas tropicales o subtropicales ocurre durante todo el año los mosquitos que quedan en forma inerte como larvas o como huevos no transmiten no tienen el virus encima necesitamos que vuelva a ingresar una persona infectada no lo necesitamos perdón pero tiene que ingresar una nueva persona infectada para que el virus empiece a transmitirse nuevamente y actualmente entonces estamos en una condición de reemergencia de dengue y también hablando en las Américas en general de reemergencia de la fiebre amarilla no en Argentina y de emergencia de la fiebre de chikungunya y de zika con una reinfestación o sea con un reingreso del mosquito a todo América ¿por qué un reingreso? porque si bien el Aedes aegypti este mosquito históricamente ocupaba prácticamente todo el territorio de América de la América templada y tropical fíjense en 1930 la primera de los mapas todo el territorio que ocupaba que está señalado en verde una serie de actividades y de acciones de los estados no necesariamente completamente buenas pero acciones efectivas de los estados con articulación con la población disminuyó drásticamente la presencia del mosquito en muchísimos países hasta llevarlo a cero incluso en Brasil dejando muy pequeños focos en las zonas más selváticas o más rurales de Florida en Estados Unidos en Centroamérica en la zona del Caribe y en el norte de América del Sur Venezuela y las Guyana pero se había reducido el foco de área de cobertura de Aedes aegypti y por lo tanto se había reducido la tasa de las enfermedades que estos de todas las enfermedades que estos mosquitos transmiten este logro se hizo utilizando una droga o un tóxico que es el DDT que después se demostró que no era tan inocuo para para el resto de los seres vivos y se dejó de usar pero efectivamente se utilizó mucho con los mosquitos a pesar de que los mosquitos empezaron a ser cada vez más resistentes y había necesidad de usar cada vez más DDT el tóxico este se encontró incluso en lugares en la grasa de osos y de pingüinos en la Antártida y en el Ártico en lugares donde nunca se había usado el DDT que llegó ahí porque esos animales comían peces que habían estado en contacto con otros animales que sí habían estado en contacto con el DDT imagínense la tasa de permanencia de ese tóxico en la naturaleza era demasiado grande y riesgosa para sostener su uso sin embargo lo que nos señala esto es que si encontramos un método adecuado para combatir el mosquito y además generamos estas actividades de prevención y de participación comunitaria junto con la política estatal podemos tener políticas que sean muy exitosas en erradicar al mosquito y a estas enfermedades fíjense la distribución actual de la EOS egipti en el mundo ocupa prácticamente todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo y esa distribución coincide no casualmente con la emergencia del dengue y del dengue hemorrágico con la reemergencia de la fiebre amarilla con la emergencia de la fiebre chikungunya y con la emergencia de la fiebre de zika cuyas razones de expansión las fuimos describiendo pero claramente la presencia del vector es una de las razones principales del mosquito los sistemas de abastecimiento de agua que no sean seguros el aumento de la cantidad de recipientes posibles para la cría de las larvas del mosquito los viajes aéreos que permiten que personas que están recientemente infectadas y con una enfermedad en pleno desarrollo viajen de un lugar a otro muy rápidamente y activamente y generen focos de infección en nuevas poblaciones perdón y el aumento de la densidad de la población en las zonas urbanas lo que hace que haya muchísimos más individuos sanos a los que el virus se puede transmitir para el futuro entonces tenemos estos desafíos la abundancia de la ERE la cantidad de personas se estiman en casi 400 millones las personas infectadas por dengue en casi 400 millones de personas en el mundo y 4.000 millones de personas en riesgo lo que implica casi la mitad de la población mundial en las Américas hubo un aumento de un 66% de los casos del dengue si uno toma la década que empezó en 1995 y la compara con la década que empezó en el 2005 quiere decir que estamos en una drástica emergencia y es mucho peor si uno calcula los casos de dengue hemorrágico que aumentaron 3.500% entre esas mismas décadas y existe un potencial de ingreso de fiebre amarilla en zonas que no está ocupado entre ellos la Argentina nada más bueno muchas gracias a todos por venir ¿tienen alguna duda alguna pregunta algo que le quieran hacer a Mario o a Jonathan? quedó todo bastante claro ¿no? bueno gracias a todos por haber participado y bueno esta información parte de la crónica va a estar subida en la página web de la hora social y bueno muchas gracias Mario muchas gracias Jonathan y nos estaremos viendo en la próxima ¿no?